Pueblo de Bolivia, Policía y Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, Patria o Muerte. Pueblo de Bolivia, Policía y Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, Patria o Muerte. Pueblo de Bolivia, Policía y Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, Patria o Muerte. Pueblo de Bolivia, Policía y Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, Patria o Muerte. Y la Policía Boliviana también presente en este importante acto. Y el subcomandante general y jefe de Estado Mayor Policial. La presencia de la Aduana Nacional de Bolivia, eficiencia y transparencia. El personal de profesionales femeninos. ...de esta unidad académica. Son los oficiales cursantes de la Armada Boliviana, de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval. Dialogando sobre soluciones históricas como es el mar. Y si no es posible resolver, apelaremos a la comunidad internacional y por eso saludamos. El gran interés del mundo entero en apoyo a que Bolivia retorne al Océano Pacífico.